Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez, bienvenidos a mi canal y os voy a enseñar ahora, por si queréis ver el vídeo el vídeo del extra del resumen de Deus Ex Human Revolution yo no voy a hablar, voy a estar aquí mirándolo con vosotros pero no voy a hablar hasta el final para no interrumpiros, ¿vale? es un vídeo de unos 12 minutos, si no recuerdo mal lo que ponía al principio y espero que os guste ocurrió en 2027 los avances en biotecnología ayudaban a la gente a mejorar sus habilidades físicas y mentales hasta cotas increíbles siempre y cuando tuviesen dinero suficiente, claro surgió una nueva raza medio humana, medio máquina y no a todo el mundo le gustaba al menos en Detroit acababa de conseguir un trabajo como jefe de seguridad en Sarif Industries una empresa de tecnología de vanguardia el mismo David Sarif me escogió para el trabajo y dijo que necesitaba que mantuviese a salvo a su gente mi ex Megan Reed era una de ellos una brillante neurocientífica que había encontrado el modo de hacer que los aumentos fuesen seguros y asequibles para todo el mundo lo único que tenía que hacer era presentar su investigación en el congreso pero la noche antes de su gran reunión mis medidas de seguridad la casaron unos mercenarios de operaciones encubiertas asaltaron a la central de Sarif asesinando a todo aquel que reía tres de los mercenarios eran como tanques andantes con sus aumentos su misión era llevarse a Megan y a su equipo intenté detenerlos pero su líder me lanzó a través de una pared de vidrio lo último que oí antes de que una bala entrase en mi cerebro fue el grito agonizante de Megan debí haber muerto con ella pero no lo hice las mejoras de grado militar los mejores aumentos que pudo pagar Sarif salvaron mi vida me llevó medio año hacerme ellas debería haber tenido más tiempo pero cuando llevaba seis meses de recuperación volvieron a atacar Sarif Industries esta vez fue un grupo de puristas pro humanos radicales violentos, militantes, fanáticos que se oponían a los aumentos en humanos decían ser miembros del Frente por la Humanidad una organización sin ánimo de lucro que quería que las Naciones Unidas limitasen la investigación de biotecnología los matones asaltaron la fábrica de Sarif y encontraron a los trabajadores haciendo horas extra en un aumento militar de alto secreto llamado Tifon Sarif me envió a recuperarlo y cuando lo hice encontré a uno de los autoproclamados puristas junto a él lleno de cables de implantes cerebrales intentando descargar su configuración clasificada era obvio que ocurría algo más el aumentado se suicidó antes de que pudiera interrogarle Sarif me ordenó que investigase así que lo hice con la ayuda de Frank Pritchard el director de ciberseguridad resulta que un segundo hacker había estado controlando las acciones del aumentado pero desde otro lugar Pritchard y yo rastreamos su señal hasta un campo de internamiento de la FEMA en Detroit los mercenarios los mismos que me habían dado por muerto seis meses antes estaban allí supuse que volverían a intentarlo cuando me viesen pero esta vez no les iba a resultar tan fácil conseguí que el tanque llamado Barrett me diese una nueva pista un apartamento en un ático en China por supuesto ambos sabíamos que resultaría ser una trampa Isla de Hensha, China hogar de una ciudad tan poblada que tuvieron que construir una segunda ciudad sobre ella no iba a ser fácil encontrar pruebas en Hensha pero por suerte no estaba solo Farida Malik la mejor piloto de Sarif Industries ya había vivido en Hensha una buena persona a la que tener al lado ya que conocía bien el lugar Malik me dejó en el nivel inferior de la ciudad cerca del ático del que me había hablado Barrett Bell Tower Associates una empresa de seguridad privada contratada por el gobierno chino tenía gente registrando el lugar cuando llegué pero no por lo que yo esperaba resultó que el hombre que vivía allí era un hacker llamado Van Bruggen el mismo que había estado controlando de manera remota al aumentado en la fábrica de Sarif llevado por el pánico Van Bruggen le había obligado a suicidarse por error ahora sus compañeros mercenarios también lo buscaban y yo debía encontrarlo antes que ellos para localizar a Van Bruggen tuve que hacerme amigo de las triadas los señores del crimen organizado de Hensha habían encerrado al hacker en un hotel cápsula barato cuando lo encontré Van Bruggen no tuvo reparos en delatar a la mujer que lo había contratado Sao Jung Ru presidenta de la corporación Taiyong Medical según Van Bruggen Sao quería monopolizar la industria de los aumentos y había contratado los servicios de mercenarios de élite para desbancar a la competencia Sarif Industries eran los primeros en su lista para demostrarlo tuve que infiltrarme en T.I.M. y recoger un holograma de vigilancia de un servidor sospechaba que Van Bruggen me ocultaba algo pero nada podría haberme preparado para lo que vi Megan seguía con vida la habían secuestrado junto con sus cuatro mejores investigadores aunque sus captores hicieron que pareciera que habían muerto desesperado por saber más me enfrenté a Sao en su ático dijo que solo era un peón en algo más grande y mencionó a un grupo tan poderoso que controlaba los intereses globales a su antojo después entró a un refugio e hizo sonar la alarma obligándome a salir rápidamente supuse que Sao mentía aunque parte de su confesión tenía lógica David Sarif se preocupaba por su gente estaba tan preocupado que obligó a todos a implantarse localizadores subtérmicos los GPL deberían haber retransmitido señales el día del ataque pero Sao dijo que con una sola llamada a Paikus la cadena líder en noticias 24 horas había desactivado las señales tenía que volar hasta la central de Paikus en Montreal si quería saber más Elisa Kazan la primera dama de las noticias de Paikus Communications Malik pensó que estaba chalado cuando le contó que Elisa estaba involucrada en esto la presentadora más famosa del mundo trabajando con un equipo de mercenarios pero cuando me enfrenté a Kazan en su despacho admitió que había provocado interferencias en los satélites de Detroit la noche que secuestraron al equipo de Megan dijo que había seguido órdenes sospeché que quería contarme más pero aparecieron los mercenarios para silenciarnos y en ese momento desapareció la Elisa con la que había hablado la líder de los mercenarios era Fedorov una asesina aumentada con la que ya me había cruzado dos veces una mujer que hizo del silencio su mejor amigo había esperado a que rastrease la transmisión de Elisa hasta una sala de servidores secreta bajo el complejo de Paikus y entonces me pilló por sorpresa luchamos ferozmente me aseguré de que nunca más se moviera sigilosamente sin Fedorov ni nadie que la silenciase Elisa volvió a aparecer resulta que la primera dama de las noticias de Paikus no era en absoluto una dama era una sofisticada inteligencia artificial creada para vigilar las transmisiones y controlar lo que pensaba la gente Elisa me dijo que los mercenarios habían traído a un médico del Frente por la Humanidad llamado Isaías Sandoval para quitarles los localizadores a los científicos mientras los satélites de Detroit no funcionaban también me dijo que hablase con David Sarif si quería saber más Cuando Malik y yo volvimos a Detroit la tensión entre los ciudadanos normales y los aumentados había alcanzado el punto crítico había disturbios en varias ciudades y se instaba a la ONU a que interviniese Sarif intentaba convencer a Hugh Darrow el inventor convertido en filántropo que antaño había sido uno de los principales partidarios de la tecnología de mejora de que le ayudase a detener una ley de regulación Sarif se jugaba mucho con Darrow El descubrimiento de Megan habría ofrecido la oportunidad de evolucionar más allá de su capacidad humana a millones de personas y a la vez habría catapultado a Sarif Industries a lo más alto de riqueza 500 según Sarif, los secuestradores de Megan lo sabían y no querían que la gente evolucionase a menos que ellos controlasen cómo llamó Illuminati a sus enemigos y me instó a que siguiese investigando Decidido a hacerlo, rastré a Sandoval a través del oponente de los aumentos más elocuente de América Bill Taggart, jefe de Sandoval y fundador del Frente por la Humanidad Sandoval admitió haber trabajado con el equipo de Megan pero dijo que no les había quitado sus GPL Sólo los había cambiado de frecuencia Richard pudo rastrear una de las señales en China Malik y yo nos pusimos en marcha inmediatamente Por desgracia, los Illuminati nos llevaban ventaja Emboscada, nos pillaron junto a Bell Tower Associates poco después de entrar en el espacio aéreo de Gensha Las habilidades como piloto de Malik me salvaron Tras unos momentos de tensión, escapé a la Gensha inferior La señal de rastreo me llevó directamente hasta las triadas En concreto, al brazo aumentado de Tom Sihung Líder de una banda de chatarreros de aumentos Tom dijo que le había quitado el brazo a un cadáver que Bell Tower les había dejado en la puerta Lo que significaba que al menos uno de los científicos de Sarif estaba muerto Aunque quizá los demás no Tom me guió hasta un puerto que se usaba para el tráfico de personas y me ayudó a colarme en un barco de Bell Tower Navegaba hacia la estación de Rifleman Bank Una base militar al sur del mar de China Bell Tower tenía prisioneros a los civiles secuestrados y los usaba para perfeccionar su proyecto Hirom Una interfaz mecánico-humana que hacía que la mayoría de sus sujetos de pruebas muriesen Ahí habría acabado mi búsqueda de Mega de no ser por un misterioso aliado llamado Queen A cambio de mi ayuda para exponer a Bell Tower me coló en un segundo barco que se dirigía a Singapur a una instalación de biotecnología de los Illuminati llamada Rancho Omega Allí estaban tres de los científicos de Sarif a los que sus secuestradores obligaban a crear una tecnología capaz de apagar de forma remota las habilidades de los aumentados Gracias a un aviso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud millones de personas en todo el mundo se habían instalado el biochip Con ayuda de los científicos encontré a Megan en una sección privada del rancho Allí me crucé con Yaron Namir el tanque andante que me había metido una bala en el cerebro cuando nos conocimos se había liado con Shao y esperaba pillarme desprevenido su pequeña emboscada no funcionó Encontré a Megan en una suite de Hugh Darrow el filántropo millonario a quien Sarif había pedido ayuda Darrow la había convencido de que siguiese con el plan de los biochips prometiéndole sabotear la tecnología mientras ella me lo explicaba Darrow apareció en una retransmisión mundial diciendo que los aumentos supondrían el fin de la humanidad Para demostrarlo activó los biochips Los aumentados de todo el mundo empezaron a matar de manera frenética Darrow nos había engañado a todos y de mí dependía arreglar las cosas Para lograrlo tenía que llegar a Pancaya una enorme instalación en el océano ártico Mientras corría por los pasillos construidos por trabajadores aumentados vi la muerte y la destrucción de primera mano Cuando apagué la retransmisión de Darrow supe el daño que había causado pero el futuro de la humanidad no estaba claro ¿Cómo reaccionaría el mundo ante este sabotaje? ¿La gente volvería a confiar en los aumentos? ¿Cuál sería el próximo movimiento de los Illuminati? Solo el tiempo nos daría las respuestas y bueno ahí tenéis el vídeo espero que os haya gustado es una especie de pequeño resumen del primer juego del Deus Ex Human Revolution y yo como os he dicho antes en el gameplay si no habéis visto el juego o no lo habéis jugado yo os recomiendo que lo juguéis o que lo veáis al menos para empaparos bien de toda la historia que tiene este Deus Ex Man Can Divided y bueno sin más os dejo ya espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Hasta luego!